Me gusta de todo, orgía entre machos, cuarto oscuro, personas para amistad, son algunas de las frases que se utilizan para ligar en las redes sociales actualmente en el Ecuador. Tinder es una plataforma digital exclusiva para ligues heterosexuales, es la octava más usada en el país y también la segunda aplicación entre las que ofrecen suscripción, más descargada en los teléfonos iPhone. No es la única usada con ese fin, hay descripciones en perfiles de Facebook, Instagram, Twitter, al igual que la aplicación Grindr y la web manhood.net que están dirigidas a la comunidad GLBTI que dan cuenta de ligue virtual. Unas incluyen contenidos más crudos que otras, pero en todas hay peligro, debido a que ciertos perfiles tienen la identidad oculta, se pueden omitir información o mentir sobre la edad de las personas o sus verdaderas intenciones. La fiscal del Guayas, Patricia Morejón, nos explica sobre cómo los adolescentes también pueden estar presentes en estas redes sociales. Lo importante es que nosotros como padres de alguna manera tomemos conciencia y hagamos tomar conciencia a los chicos de lo peligroso que es conectarse a una red social y tener contacto con personas desconocidas. Los niños también se van a conectar, no es lo ideal, yo he visto que inclusive padres les crean perfiles a los hijos menores. Miren, en Colombia ya una niña murió, se contactó, tuvo una relación de teléfono de messenger, inclusive por llamadas telefónicas, una voz muy sensual, muy linda y cuando ella fue a encontrarse sin decir a sus padres, la asesinó, la violó y la asesinó. Fue en Colombia. El número de contactos con finalidad sexual con menores de edad por medios electrónicos pasó de 81 en 2015 a 140 en 2017 y de enero a marzo de este año ya se registran 45 casos. Y la oferta de servicios sexuales con menores de edad por medios electrónicos pasó de 5 casos en 2015 a 12 en el 2017.